Cuando estábamos al inicio de la que empezó la pandemia, mi señora dice, papi, vamos a intentar hacer peinado, ya que nos gusta, y empezar a pintar después los colores. La primera vez que me peino, le gusta el público, le gustan los seguidores, ¿no? Entonces yo, wow, ese es mi blue. Tengo que peinarme. Está caliente, ¿no? ¡Madre mía! Espera, 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 que te quema el cráneo, ¿eh? ¿Qué peinado me vas a hacer? A ver si me baja la musa, a ver qué tal. Esto es un proceso, ¿eh? Todos los días. Primero, lavamos el pelo. Le seco con la secadora, y luego le plancho. Y yo le pongo un poco de aceite de oliva, y ahí duerme con su pelo planchado. Y antes del partido, es que lo peino. Iba siempre a la peluquería, ¿no? Y estoy yendo a la peluquería dos, tres veces a la semana. Con el dinero que estoy gastando, me voy a la quiebra, ¿me entiendes? Entonces, ya busqué los métodos, busqué los instrumentos de trabajo. También que a mi señora le gusta, ¿no? Y al gustar le digo, bueno, esta es la grave perfecta. Un poco rebelde, pero ya, ya, ya lo tomo ya. Eso te dura en el día, porque el color, como es con laca, ya te lo pierdes, pierdes molde, pierdes todo. Pues al otro día, no siempre vamos a andar. Eso es lo malo, porque es mucho trabajo para nada, dos horas. El que más me ha gustado a mí... La bandera de Cuba, ¿no? La bandera de Cuba. La bandera de Cuba, bandera de Cuba. Media hora, ¿no? Media hora, ¿no? Media hora. Al principio no tardaba mucho, porque no lo controlaba. Fue algo que no había hecho nunca. También las cosas ahí, frazarme, todas esas cosas que se ven muy poco, a todo el mundo no le gustan. Entonces yo digo, bueno, voy a mi bola. ¿Cómo va, Pipo? El primer día que me peino, llevamos vestuario. Se cayó el vestuario, empezamos todo el mundo, tú estás loco, qué locura la tuya. Bueno, pero yo les recomendé, tengo una peluquería muy buena, para que vayan. Les gusta, pero no se lo hacen. Ahora voy a ponerla en internet, en mi historia ahí. Alguien me puede hacer la cara a mi hija en el cabello, a ver qué tal. Y aquí está. ¿Qué? No, 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 no. ¡Uh! Dos, cuatro. Pero cuando te pones zapatos... ¿Y cuál es el pelo? Dos, seis con zapatos y con el pelo, dos quince. ¡Tarán! ¡Gracion! 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 ¡Gracion!